¡Folobaner! ...te estoy hablando, y ya... incluso las mostras le pongo muti ¿ bueno pues que bajar esta semana? bueno... pues por aquí solución yo soy Rolanda alias Radki ¿qué onda? ¿qué 따�le alias? Rubrikán Pues como verán, hoy no está Unos típicos invitados A la verga Pincha producción No, por ayer vinieron No, que grabé el audio Por si se le da algo Bueno, pues que fue en la semana ¿Qué noticias hubo? No sé Tú dijiste que apuntaste a alguien en el Notepad Pues hoy vi un video en Twitter Así empezamos Se llama Pollo Zombie Una vieja en Twitter, creo Hacía recetas Y despellejó el pollo O ya venía congelado y lo descongeló El pollo estaba en el plato Y después se empezó a mover Y se cae a la verga Lo grabó y lo subió a su Facebook Y decía que era un pollo zombie Y se movía Y pues todos decían No, es que si Es que los músculos respondieron Y se movían y demás Pero yo no sé Si era recién Destazado O recién matado Pues va Pero si fue congelado Y descongelado Yo no sé qué era más todo eso No sé cómo funcionan los ligamentos O la carne después de congelamiento Tal vez Tal vez por el hecho de que Estaba congelado En el caso de que estuviera congelado Al descongelarse Los tendones o músculos Se habían relajado No sé la verdad Pero no es un zombie Porque no se lo aventó a la vieja Es cierto No se comió su cerebro Ni nada Es obvio O el hígado reptante Es decir Pero 30 años Y alguna vez Se tomó viva la comida Mientras guizas Como dice la gente Es que son los músculos Que siguen respondiendo ¿Alguna vez te ha pasado? No Aunque casi no cocino Para ser sincero No El atún ya viene hecho Un buen Se puede sacar mucho De onda Que el atún Se hace una mano Yo solamente una vez Cuando fui a comida japonesa Lo pusieron Unos okonomiyakis Lo pusieron encima Como escasma Escasma de pescado Escamas 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 Se me saben la mover Tengo miedo por ahí Y neta Se ve bien chingón No sé por qué se movían Pero se veía padre Creo que esas Si tienen queratina Es para algo parecido A la uña Y se ve La musculina Ah la verde Ajá Hay que otra cosa Bueno a ver Dime tus propiedades A ver Por qué son madres Eso es igual Tal vez la queratina Creo que si tienen queratina Esas madres Las escamas Entonces puede que con el calor Se hacen así Chiquitos ¿Qué es la queratina? Según no viene el shampoo No es Sí Pero es algo Que tenemos que decir También creo que en las uñas No viene en la gelatina también Sí Porque la gelatina Es hecha como de pezuñitas Es queratina También es queratina Que yo sepa O sea que Si estoy pendejo Bueno Aparte de que me lo digan Si estás pendejo Pero alguien puede decir Si es cierto o no Claro no sé Es de lo que aprendí Yo segundo me lo digo Que la gelatina Es como el peor alimento En cuanto a Tortura del animal Porque es el polvo De los huesos Y casi la cosa Sí Pero la gelatina Es rica Pero no toda la gelatina La gelatina de mosaico La más chida La derecha Son como todas las gelatinas combinadas Más huesitos Entonces ¿Qué opinan del video? Si lo vieron Nadie lo veo Pues me lo acabas de mostrar ahorita Sí Ya lo acabas de ver Sí, se ve Imagina que tú estás guisando Y te pasas a mamá ¿Qué haces? La espalda ¡Ey! ¿Para dónde? Para meterla de la jabón ¿Piensas en tu método científico? ¿O piensas en el demonio? Yo ahora digo que es el demonio Luego piensa el demonio No existe Entonces Simplemente lo No sacaré de onda No te lo voy a mentir Sí, pero pues Ya está muerto Y aparte que Nada más era puro musculito No es como que le salgan garras O Que se amolean Y Un poquito chupado Pues no lo vimos Porque lo cortó ¿Qué sale así? A veces me encuentro Muerta la dueña De un pollo zombie Con chupaditos Aquí en el cuello De un pollito Hablando de pollo Sí, además Hay un video Donde sale un señor Che A los niños Coges en los nuggets Ah, sí Es muy triste ¿No? Que chingón video ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que les mostraba Yo lo pensé yo Que les quería Inducir el veganismo O decirle que Detrás de la industria De la carne Pues ahí Está la parte cruel Donde pues Los gemaritos Tienen que morir Ya se sacrifican De una forma normal O a batazos Entonces les enseña Cómo Tornar los pollos Este Y todo el proceso ¿No? Para hacer los nuggets Y al final Les dice A los niños Quieren nuggets Y él Y él pensó A los niños Y le dicen No Porque acabamos De ver esta matanza No quiero participar En esto Pero los niños Le dijeron A la verga Yo no conocía El pollo Dame un nuggets Y sí Y yo la niña ¡Ey yo! La cara de chingón Se fue un chingón Se fue una triste Porque pues Valió madre Esa explicación Y pues Les dijeron Que chido día Para los niños Y que sí Te dijo No me olvidé Cómo mataron pollos Ah Pero no hicieron nuggets ¿Alguna vez Has sentido mal Por comer la comida Que estás comiendo O sea Que te hizo animal No Yo no La neta no No Es que mira Hay de rastros a rastros Hay rastros donde Con un choque eléctrico Matan a la vaca Y ya Cero sufrimiento Hay unos rastros Así En ranchos O no sé dónde Que los matan Así a batallas Muy cavernícola El asunto Esos rastros Aparte Están malos Aparte Que no hay higiene Y todo ese desmadre Pues hacen Sufrir de masa Al pobre animal Que al fin y al cabo Lo van a matar Pero pues hay que darle Una muerte digna Al niño Creo yo Así es Si hubiera una criatura Más alta que nosotros Que nos comiera Diría Ah bueno Pues ya ni modo Que nos maten Con dignidad Al menos Mira agarras Al pollo Con el cuchillo A ver Ah bueno No sé Le peguen Si querés Con el mando De pollo Estuvo puteado Pero Alguna vez Has matado Algún animal Para comértelo Ah no No Ni yo Vi una vez Ah bueno Yo vi en Tampico Una vez Como mataron Un cuchillo A un este A un cochino A un rastro de cuchillo Pero si Lo botaban Muy cruel O sea El cuchillo El pobre cochino Estaba grito Y bien trifo Y así Que pedo con esto O sea Porque no No hay una forma Me acuerdo Y mi papá estaba ahí Y me dijeron Ya No 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 Aquí Sí Pero Él estuvo trabajando En un rastro Y decía Que hay como una pistola Así nada más Un bagazo Y a la vez En el cerebro Una Como un Un putazo Que te da algo así Y aparte Que se ve Good Y cuando Están matando así O los otros animales Ven O si el cochino Todavía está consciente De que lo está matando Y está sufriendo Creo que Suelta así Como que una Encima O algo Y la carne Puede saber La hiel No Es la hiel La que sabe No sé Cuando un animal Lo matan Le está besado Derramba hiel No sé qué es la hiel Pero seguro Se le queda Impeñado en la carne Y sabe a miedo Sabe a sufrimiento La hiel Como gritar En inglés Mis abuelos Pues se dejaron En el campo Entonces Mataban a sus animalitos Para comer Una vez Llegamos a Oaxaca Y ya estaba El borrego Colgado O sea Vamos a deshoyarlo ¿Cómo? Si Hoy vas a preguntar Cómo se deshoy El borrego Este es mi hijo Cuchillo Te toca Este es mi hijo Aparte Que esa semana ¿Por qué me haces Vuelva? Me dejen Amos amigos Esta semana Comimos borrego Todas las semanas Desde ahí Odio pinche borrego Me da un asco Yo Hace como 15 años Que no como borrego Yo también Tiene rato Que no como borrego Es que es un lugar Donde hacen borrego O chivo Lo que sea El olor Me da un asco Es que Se siente como Una grasa Pero muy pegajosa Así como que Te cae en las manos Y aunque te laves Con ariel Y solta Y no se te va a quitar Y te va a durar Los días O sea Vueles las redes Vueles el pollo El puerco Y no vuelas Por el borrego O la verga Todavía el mondongo Que si huele Perro Pero Hay gente del mondongo Vuelas asqueroso Pero me encanta Yo no aguanto Y la moronga Eso también me gusta Antes no me gustaba Nada más Que iba a comer sangre A la verga Yo te la dije en el taco Sí, en el taco Con cebollita Yo no puedo Yo no puedo No, yo tampoco No te como No te como Muchos animales Que digamos La triada básica Pero En mi casa Cuando les traje moroca Puta fiesta nacional Wey, eh ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué es pedo! ¡Es un moscamola! Pero Les mama la moronga Es que esto se ve muy chida Lo que sí lo puedo comer Es el borrego Y el hígado El hígado me gana ¡Ah, la no! Ahí, ahí Ahí, ahí Aguántate Ahí me mama el hígado ¡Asos, sí! Pero ¿En qué tipo? No lo comía En cebollado O en fileta Así Este ¿Te gusta el arroz? ¿Le doy el hígado? ¿El pollo? ¿Acá? El arroz Ah, vete, vete No, ahí voy Porque Creo que Por lo que no es el hígado de rey Es el normal Es la cara de profesor Ok Lígado Ok Tardé una semana En hacer la pinche Documento Pero está bien Lígado El hígado de rey Es el que me gusta Lo del hígado de otros animales No Creo que el paté El paté Cígado de pato El paté Cígado de pato Porque El paté Es rico Es 100 Un pancito tostado Pero ¿Es porque es el pato O porque le pone En químicos Un chingo No sé Pero sabe muy bueno Hay paté Nunca he probado El paté Nunca lo has probado No te vamos a ver A ver Simón Este Pero Ya sé Yo Yo lo he probado A mí me daban paté Porque Y pati Ah Pero se supone que era caro Entonces así Los Turbopobres Entonces Los Infancitos Y ahora También También Cuando me daban paté Luego Me dicen Ah es que el paté Es hígado De ganso O de pato Y yo Ah bueno Pero pues el pato Es una mierdita Es de animal Imagino que su hígado Es una mierdita Así Entonces Hay un chorizote Así enorme ¿Cuántos patos Te estás comiendo Ahí wey? Que apuesto 33 Hay pobres patos Es cierto Si sacan el hígado Del pato Entonces El pato Güey Ah wey Vamos a morir El pato En congelado O pato En piezas ¿Qué pasa? Lo desechan La masaca de hígado Y desechan Hay un chile De patos Con un ojito Aquí Los queman Junto a las llantas Por guardar la naturaleza Ahí en el interior Con un jelic Una bolsita Cada dos días Tocante la bolsita ¿Cuál? ¿Qué pasa? Chom 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 No viene Creo que me maté El pato Y sin patos Ay dios Mata Pero entonces Entonces El pollos No Nadie le tiene miedo El pollos Es como las ancas de rana Ajá Sí Bueno Pudimos darles un hito De Pollos Patos Con diario Pues en la semana También Con toda la noticia De que vino Conlleva ¿A dónde vino? A la Comic Con ¿A la Comic Con? Acá ¿No se vio a la Comic Con? La neta Tal vez Es que ya siento que ya Aparte que se venden Los boletos así putiza Ya se vuelve algo como más Ya dejó de ser algo ñoño Y ahora ya es algo como de moda Y ya Y es como que Sí Todos van a hacer sus videitos Ajá Los de noticiario van ahí Etcétera Es más grande Y hay conferencias Con invitados Oye, me dijeron que es la Comic Con Por cierto ¿En serio? Es que me gustaba más la Comic Con Que la Xpumac Y ahorita hay Xpumac El 3 Y ahorita ya la más hay Xpumac No sé, ya no hay ninguna Para no sigamos a ver Entonces la Comic Con Ah bueno, Kojima Sí, era Kojima Vino Kojima y cuando vino Para Estados Unidos No sé en qué aduana Me imagino que el aeropuerto ahí De Estados Unidos, ¿no? Creía pues el bebé Este de Strangling ¿Cómo? ¿Por qué lo trajo? O no entiendo Pues me imagino que Bueno, por mame Ajá, por mame Oye, este Mi subsidiaria de Estados Unidos ¿No me pueden hacer un bebé por allá? Ah, Simón Sí, Simón Alguien con paper atrás Sí, Simón Yo pensé que apenas es el primero El tiene el uno Por así decirlo No sé si se lo regaló a alguien ¿No? Ajá, un chance O se lo debería irme el toro O algo Pues yo sé que hicieron De pedo para entrar A Estados Unidos No sé qué pasó Lo detuvieron Imagino Es que creo que En Estados Unidos Tienen esta banda Esa donde pone este equipaje Y ya, este Tal Rayos X Ahí como en la pantalla Y ya ves No sé Los dedos Lo que traigan Ah, un bebé Sí, y el tal bebé Y entonces Y no sé Un bebé A ver En sus zapatos Y luego ¡Hola, bebé! Y ve Bueno, no sé el ruido Estaba hecho Que hiciera el ruido Bueno Sí fue noticia Eso, pero para mí La noticia más chingona Fueron los memes Fueron los memes ¿Tú piensas de que estos padres Se hicieron abortar el bebé Y gestarlo en esta Secundadora Portativa? No, pero este Estos son los jóvenes Que nos quieren arraigar ahora Pinches brothers Y ya gente Ya, que yo no Y gente Es que yo no sé Es que yo no sé Es que yo no sé qué momento Mi publicación esa Me salió Para que lo pudiera ver Cualquier persona Ajá Entonces me ponen a llegar Como comentarios De gente hablando Que a la publicación Que es gracia ¿No? Que Dijo No, es que ese es un bebé Como de Cinco semanas Y me va a estar con Dijo Güey Si fuera de cinco semanas Ese bebé Que sería como un gigante Porque no mames Un bebé de cinco semanas Es como Una madre así Un meco O sea, ni para ser mamadores Conservadores Sabes O sea Ese bebé ya es como Para la semana Ya nace No, le falta Todavía es como Un setemecino Y ya tiene ojitos Patitas y manitas Y tal ¿Tienes un casco? ¿Y su rey la té? No ¿Tú compartiste El día con cáncer Que nace y muere? No El día con cáncer Sí, se muere Este Estuvo hermoso Y también De una salamandra Que tiene así Una Yarmulca Y una Como bufandita De judío Se llamaba Shalomart Saludos a mi amigo Es que es Chiste Chiste de judío No, no Es que La gente Pues se creyó Todo lo que ponían Y inventando Madre a Kojima Ya más Hay veces Que ponen a Kojima Con el loco De este ¿Qué opinan De ese vato Científico loco? Ah La primera vez Que sacaron al bebé ¿Qué opinan De que ese científico loco Está clonando al primer humano? Ajá O algo así Pero si Le pones Científico chino Y lo que tú quieras No Y ahora Para cosechas duras Creo que era para él Que estaba La abrían Y ya le sacaron El higadito Es el que mostró En la conferencia No Creo que Nada más fue A presentar lo mismo Un demo A lo mejor Fue a ver a su marido Guillermo del Toro Comprarías la edición Coleccionista De ese juego ¿Por el bebé? Sí No sé Tal vez Depende Va a sacar 5 mil baritos Más o menos Pero es que el bebé Güey Me voy aquí A la importadora de dos Y me compro Un grupo pirata Y a la verdad Señor Lo pones En un frasco De Es una mayoneta ¿No? Me pones de esa Bebedor ¿Eh? De yurce No tengo que Suscríbete Compra Compra gelatina Transparente ¿Cómo se llama La Tiene un nombre Específico La Químico No El químico La gelatina ¿Glecerina? No 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 Esa madre Lo pones Por maldito Ajá Es No sé No lo sé Que sé Pones el bebé Esa madre Y ya Chinga Su madre Te da los 4 mil barros ¿El juego que Lo que tú has visto Te llama la atención? ¿De qué trata Güey? Pero es un juego De Kojima Nunca decepciona De gameplay Eso sí En la historia Tal vez nadie le cree Pero La del juego Siempre ya Se ha algo chido Es cierto Kojima Muy No No conocido Alguien que se queje así De dos o tres juegos de Kojima Tal vez Digan Este Metal Gear Es como que El peorcito Pero no es malo Todo el mundo se queja De la historia Que según Se le hace muy jalada Pero del gameplay Nada más Tema Que se queja de todo Lo que los demás No se quejan Mira es que yo jugué El Metal Gear Solid 3 Y lo tengo que jugar En Easy Porque una Soy idiota Y dos Porque se me hacía Muy complejo Los controles Y dije No Vaya Pero me encantó Mucho la historia Estaba muy chida Pero los controles A mi A mi No me gustaron Porque no podía brincar Eso me desesperaba mucho Y no iba para verla El Racing es el rebelde El vato con el cuchillo Es el también de Kojima Se podría decir Si Ah si Creo No se si Porque no he jugado Ni un Metal Gear Peco No es que no Peco de que no he jugado Nada de Metal Gear Nada No sé nada De las historias No Si me llamó la atención Pero es que es la Es tanto de la historia Y siento que No pero Es que si juego una Me va a decir Que tal vato Y este vato Quién es Y Tal vez no voy a disfrutar Pero no voy a disfrutar A ver 100 Porque no voy a hacer Ah no mames Me salió tal vato Me da hueva ¿Es como un evangelio En el videojuego? Es más Creo que cada juego Como que Lo difícil Viene contenido En el mismo juego De entenderle O evangelio Ajá Ajá Pero si Yo digo que si Ves un wikipedia De juego que te gusta Ya con eso Yo jugué nada Estaba saldito El principio De Phantom Play Y está chingo Ah si Los juegos Tienen tantos detalles Así De hacer ciertas cositas Y activas Algo Creo que Yo he visto Una pelea De un No me acuerdo Que es el que es De un viejito Que es el que es Que era un sniper Ah el 3 Que peleas contra él Y todo eso Pero Si juegas Y adelantas el tiempo Te muerde De viejo De ave no sé, si ya es mamado wey, pero ahí están los mejores juegos. ¿Qué opinas de los actores que tiene Death Stranding? ¿Crees que si le va a dar un plus al juego? Pues... Hace interesante el juego. Hace interesante el juego. Al menos Michelson se ve interesante. Si se ven chidos, pero no siento que le den... O sea, no me pusieron como que, ah, que malo, es que chingón. O sea, me lo único que me muevo en el toro. Por culpas, me lo muevo en el toro. Pero todos los demás, a mí, no me mueven nada. O sea, no digo que secundario del juego. ¿A quién pondrías? A nadie, a nadie. No, no hay un actor que digas... O ves una película porque sale siendo un actor. Salió un rumor ahí de que según le había dicho Kojima a Keanu Reeves que saliera en Death Stranding. Pero creo que lo rechazó porque no era... Bueno, pues a ver, lo tachó, a ver qué sigue. Yo creo que llegó tarde que Kojima decía. Ajá, mejor ya estaba en el otro proyecto. Ajá, en el de Cyberpunk y no sé qué mamá. Oye, ¿no sabes qué se puede hacer en los dos meses? O sea, ocho. Tal vez. Ya lo reíbo, es bueno. ¿Vas a comprar el día uno? No tengo ni recuadra, güey. Y nosotros no te impidimos para decir ya. Ah, eso fue mame. Un pinche juego culero. Y está gratis, ¿no? Creo que sí. Ya hay una versión gratis. Sí, pero está pesadísimo. Puto juego, güey. Se ve bonito. Definitivamente. Pero estás culero. Nada más. Los del PSP son algo. Sí, esos juegos son... Nunca la entendí, fíjate. ¿El de PSP? Es demasiado difícil de controlar. ¿Sí? A mí también al principio. Porque ya luego... Y jugaba hasta como todo cerrado. Fue de 300 horas. Sí, pues sí. Fue de 300 horas. No, güey. No, güey. Te voy a decirles que no fue de 300 horas, güey. Fueron como 800 horas. A la verga. 400 en uno y otros 400. Facilito, güey. Y así ya llegó un momento donde estaba así. Podía jugar con el puro audio. Podía ver si iba a ser el vato y cubrirme. Así de obsesionado con ese pinche juego. Así hubieras estudiado, maldita sea. Así hubiera estudiado. ¿Vas a copiar el juego? ¿Día uno? No, creo. Tal vez cuando baja 300 bar o se lo ven en PlayStation Plus. O sea, ahí en Tempito Jaroche ya vende una BB. Y deciden, mi mamá quiere vender esa más. No quiere tener eso en el cuarto. De ese... O de esas versiones piratas que es de un solo color. De plástico, un solo color. Es la versión china que hay en el portador del oso, güey. Siguiente tema. Bueno, pues... ¿Por qué comemos? Ah, sí es cierto. ¿Qué hacemos eso? A ver, a ver, a ver la sopa. La verdad, no compramos nada. Simplemente le arrume y digo, ¡Ah, no viene nada! Déjenme, les paso mi sopita. Y dije, a ver, vamos, vamos. Conozco un amigo. Y dijo, ¿a tú en el sombrero? Y dije, ah, una sopa marucha. Pero digo, no. Espérate, espérate. Antes de que comas hay que presentarlo. ¿Qué es? No es una sopa marucha común y corriente. Es de la marca Nord. No es ni Missy ni es marucha. No. Hace como... Y es sopa. Hace como 17 años, Nord sacó, igual, sopas instantáneas, pues, se llamaba la línea Snack de Nord. Ajá. De todas las... De todas las sopas instantáneas, era la que mejor sabía. Yo espero que el problema sepa igual a como me recuerdo. Sin agregar nada, sería muy buena. Espero que esté así. Me llamaba un comercial. Bueno, lo recuerdo de comercial. Que me gustaba porque... Digo, el comercial era gringo. Niños huevos, una olla negra o demás. Pero... Era de unos Boy Scouts. De aquí. Creo que no hay Boy Scouts. Ah, sí. Sí, sí hay, ¿no? Sí, sí hay, ¿no? Sí, sí hay. Sí. ¿Y si hacen las cosas de Boy Scouts? No. Bueno, supongo que sí. Es una organización como internacional, ¿no? Ahora sí. Bueno, saludos a... Se supone que los hormones... Tiene un amigo Boy Scouts. Tiene una opción de... Sí, que... Tiene un criptón chido. Pero vale. Hay casos que el niño, ¿no? Ajá. Niña estaba pues en su retiro de Boy Scouts como que dos meses, creo que se van luego. En el vero. Entonces, este... Estaba triste porque tenía a su mamá. Y alguien de su equipo de Boy Scouts ve que está triste. Tienes tétano. No sé de qué te acordaste. Ya. Pues las mamás dan amamantan, ¿no? No le dio una camisa con suavite o algo así. Ah, por ahí va la cosa. El caso es que el niño pues agarra una de sus sobres de Boy Scouts, ¿no? Y ya se la sopita y le da el amigo. Ah, sí me acuerdo ya. Pero se la toma y le... En el... En el... En el... En el... En el... Avocaba por la tatuí de que la mamá está así... De ahí se la pirativoّ a Pixar. Ah, mamá. Tant cuerdas como lo hace mismo. Jajajajaja Una pata de pollo y un gigadito. Y un... Y un pinche diente grabando y así no los botones. Una... Una choisicremama. Jajajajaja Que切udo. Jajajaja Jajajaja La garganta, everybody soon. Me da la ternura, la voy a probar yo. Hay comerciales de los Sopins, ah sí, comerciales de los Sopins. Creo que cuando cumplió 60 años Maruchan, buenísimo, pero era un video afro-samurai que describía la historia de las Maruchan. Qué chingón comercial. Pero para eso Japón. Sí, para Japón. El comercial de aquí era una señora que decía, es que voy a guisar, ya no tengo tiempo. Las rames y el marido decía, ah te quedo chingona, ah verdad pedero. Maruchan, instantáneo. ¿Te gusta las Maruchan a ti? Me gustaban antes, pero ya no las como tanto. ¿Por qué? Nada más porque tengo otras opciones mejores que comer. ¿Se te pierda mi intestino por un año? Por siete años, según las leyendas. Yo puedo decir que me atasqué muchas veces de Maruchan, pero ahorita... Como una como cada tres semanas, por así decirlo. No, tengo tres ahí, pero... Es cuando de verdad tengo hambre y ya. De emergencia. Ándale, la de emergencia. Porque el bocado tuvo el pollo zombie. Ajá. Pero ahí fuera... A ver la reforzada, ¿no? No, decirle que... Bueno, ahorita. Sabía todo lo que comes. Prueba la nena, ¿no? ¿Tienen un tenedor? Tienen un tenedor a mi solo. A ver... No quiero... Que afecte nuestra sacrificación. A ver... Sí, a ver que me coma. Está comiendo. Ya. ¿Qué opinas? Ya comí. La verdad... La verdad... Está insípida. No me gustó. Tiene un sólido simple. La pasta está muy aguada. Está aguada. La pasta está aguada. La pasta está aguada. Concuerdo con esto. La verdura. Pues no... No cambia. Ya. Como yo recuerdo la snack, ¿no? Que estaba... Chingosísima. Esta. Mira, a mí... La sopa instantánea más chingona. Hasta ahorita sigue siendo la de doña Sabina. Que eran de tortilla. Qué perra que sacaba. Ya había una que hizo. Que lanzó tostitos también. Chingona esa sopa de tortilla, güey. Ese. Ese para mí era el mejor. Para que vayas pudiaba estar. Comiendo, desayunando y cenando esas madres, ¿no? De hecho, hace tiempo. Les enseñamos una que sacaba, este... Sopas de tortilla. Doña... ¿Quién era esa, güey? Doña Sabina. Es que ricas están. Ya no existen. Ya no sé qué. Ya no la voy a dejar. No. Ni en el Walmart. Las dos me mamaban un chingo. El tomate. El tomate. Pero este, ¿cuándo le pones? ¿Qué le falta? No tiene sabor. No tiene sodio. Sí, tiene sabor. Pero como están acostumbrados mucho al sabor intenso de las maruchas. Yo creo. Que... Fíjate. No sé si es porque está en el fondo. Pero ahorita ya estoy detectando varios sabrositos que en la primera probada no detecté. Orégano. Laurel. Un poco de pimienta. ¿Qué es? Según esta es la presentación del pollo con chipote. No sabe a chipote. No pica nada. No, a chipote no sabe nada. Pollo tampoco. A menos que sale higadito, pero neta no. Sabe como a Bill sopa normal. Claro. Todos esos sabores que hacen, ¿verdad? No sé. Es pollo comprimido y luego lo hacen en polvo. Lo hacen en un cubo. ¿Cómo hacen todo ese pedo? Ah, yo no tengo idea. ¿Cómo tienen los sabores en polvo de cualquier cosa? Más de ser como los perfumes. Es que los hacen primero como una infusión y ya luego el líquido como que lo cuajan en un... O lo hierven y ahí queda. En unos bloques. Ajá. Me imagino que así hacen el sabor a lo que sea. Pero vaya pollo. Lo comprimen tanto y sacan la polvita. No, creo que desperdicien un pollo en hacer eso, eh. Un pollo por sopa. No costaría nueve pagos esto, güey. Capaz que sí. Había una época chida cuando apenas empezaron las sopas que costaban como tres baros. Esa era la época dorada para comer sopas instantáneas. Había una de puerco. Ya no hacen de puerco. Ya es puro res, camarón y pollo. Pero de puerco, mira. Perrísimo. Lo que les compré de queso, estaba de las... Eh, estaba muy mal. Nunca saben buenas las de queso. No, creo que ningún producto que presuma ser de queso sabe bueno. No, sí, sí, sí. Las mac and cheese de... Ya sea de... ¿Te gustan esos? Sí. Para mí no. Es que sabe muy raro con el agua. Sí, siento que no sabe a queso. Sabe a algo, pero no a queso. Ah, es que les va el truco. Si los compran en el Oxxo, pues no las guisan con este... Bueno, se agarran agua, pero sin que los cachen, vayan a la sección de cafés de Andati. Aquí, en la parte que tienen lechitas lincot. A las 10. A las 10. Así es. Y venden sustitutos de crema. Entonces le echan como cuatro sobres, un poquito de agua y vámonos. Y salen perris y demás. ¿No lo hubieran hecho? Sí. Yo me imagino los Oxxo se produjeron detrás de este hombre. No, eso fue bueno. De todos modos son, pues, cosas que se van a desechar. A ver qué temprano. En Zelanda. O podrían usarla a 10 personas diferentes para su café. Ajá, no, no, no. Nunca te restrigen el uso de eso. Si te dijeran ahí, no agarres para sus maruchas. Tienes que hacer a los demás, güey. Capaz de ir. Ay, no tienes el ritmo. No es que un vato se hizo una sopa de santa. Se chingó todas, güey. ¡Para unas sopas! Bueno, ese es mi truco. Ese es mi truco muy válido, la verdad. Pobre, pedaceros, sí, pero válido. Siguiente tema. No, por nuestras caricaturas. Ah, sí, es cierto. Yo dije 5. Tengo un 3. No, están muy agresivos. Yo le pongo un 6. Según Ingrid, le costó 10. No creo que vaya. Es como 15, yo creo. Están caras, ya salen. Sí. No tardes, muchas. Ya no conviene, conviene eso. Es que, ¿sabes qué? Ahorita está cambiando el terreno. Ya no en vasito. Sí. Sí. Sino en sobrecitos. Ya en sobrecitos suele estar el más barato, güey. Sí, cierto. No es un icel, eh. Es cartoncito. Ajá. Eso sí se podrá poner en el horno, en microondas. Tal vez sí. De hecho, hoy fui a Ingrid Scissors y como comí ahí. Hoy es para comer aquí. En vez de darme... No, no, no. Ahora no recuerdo si daba antes para hacer plástico, ¿no? Pero daban plafitos de papel. Lo de cartoncito. No. Platos de cartón. No, no. No, no. No, joven. Ni pídasela directa. Ahí de aguilita, compadre. Tienen un tambo para todos, todos, bro. No. No, ¿sabes qué? Me paré y dijo, oiga, nada más me dio chile, no hay capsules. Ya no manejamos capsules. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tienen mucho plástico y es mano para las tortugas. No, pero mínimo un pinche agotidispensador o algo así. No tiene manejamiento capsules. No mames. ¿Capsules en Little Scissors? No hay. No mames. Todo el mundo le echa capsules a la pizza. Yo fui de costa de oro. Fui de costa de oro. Oiga, tiene capsules. Ya no manejamos capsules. A lo mejor te dijo por gordo. No, no. Señor, ¿dónde está el fundi? No. No. Ah, y aparte el fresco 30 y no ha llevado el de 2 litros. A la onda. Con tu jarrochito, de verdad, no se llevaron 3 litros. Tu babo va de coco. Es Veracruz, hay agua de coco en todos lados. Obvio. La chingada de crema de coco. Es la perra. Ah, sí, crema de coco. Es delicatura, rico. Bueno, ¿la comprarías en algún otro momento? No. Jamás. Conferirías Marucha Lonisio. Ajá. Esa no la compras, está curadísima. No, por ahí. Pruébenla. No. Cómpranla. Sí está de oferta, sí está de oferta. No está de oferta, no sé, 2 por 20. Ah. O 2 por 15. Qué malo. O viene con un refresco o algo así. Un pato con un cloro. Un pato con un cloro. ¿Qué? Viene con un cuerpo de pato. Sin hígado. Sin hígado. No viene con... ¡Ah! ¿No para qué quiero? ¿Qué voy a hacer con el...? No quería el hígado para hacer un paté. Oigan, espero que tú lo escribimos. Ay, dile otra vez, Dexter. Omelette d'un fromage. En este episodio vamos a hablar del laboratorio de Dexter. Pero antes de hablar del laboratorio de Dexter vamos a hablar... De... Yandir Borisovich. Qué tío el nombre. Borisovich. Tartakovsky. Ah, ese es José allá. No, ese es Pepe, güey. Mejor de Guilher de... De allá de Rusia. Eh... Es animador. Trabajó antes en... El mundo. No, no. Le quitaba el hígado. Le quitaba el hígado. No, hizo este... Empezó, pues, obviamente, como de abajo, como todos los animadores. Y haciendo, pues, los sketches, este... Echirando colores y esas cosas, ¿no? Sacapuntas. Trabajó, este... El crítico, no sé si recuerdo esa animación. ¿Este era de McGranny, no? Sí, creo que era de McGranny, ¿no? El crítico. Según yo. No era... Pero bueno, es muy buena serie. El crítico. Eh... El Fantasma del Espacio hizo varios episodios. Estuvo trabajando ahí. En el Fantasma del Espacio. Hay dos... Hay dos canones del espacio. El cómico y algo así. El... El Fantasma del Espacio, creo que el de los 60 o 70. Era como una especie de Batman, pero pues del espacio. Y en el espacio. Y en el espacio. Y en el espacio. Y tenía un cohete y dos niños. En vez de montar un Robin, tenía un Robin y una Rovina y un Chang'o. Por si se le moría uno. Por si se le moría el Chang'o y el Chang'o reemplazaba, ¿verdad? Eh... Mmm... Ya de ahí empezó a hacer el laboratorio de Dexter. Uh-huh. Curiosamente, fíjate. Eh... Trabajó haciendo la laboratorio de Dexter y de ahí tuvo varios hachichintles. Uh-huh. De los cuales está Craig McCracken, que fue el que hizo Manson Foster para Medias Imaginarios. ¿No te gustó? Está chida. Me gustaba la escena de personajes. Uh-huh. Eh... Seth Marfalein, que es el de Padre Familia. Padre Familia, American Death. Y este... La de Nero. Uh-huh. Eh... Butch Hutzman, que fue el de los Padrines Mágicos. Danny Phantom. Y creo que hay una de un perro y una gata que eran detectives. No sé. No mudro ni... Y... Y... El lector de... Produce cosas para Disney. Y hizo la de... Entonces... Si no haya sido por la laboratoria de Dexter, tal vez estas personas no hubieran aprendido ciertas cosas y hubieran... Y estas series, pues, hubieran... No, no hubieran existido. Tal vez. Ok. Pero bueno, volviendo a la laboratoria de Dexter. La laboratoria de Dexter empezó desde el 95 y terminó hasta el 2003. Su última... Su última... En realidad terminó como por el 99. Porque a Gendy lo llamaron para hacer estos cortos de las guerras, este... Clónicas de Star Wars. Que la verdad están bien chingones esos cortos. De ahí, ya con otra dirección empezaron a hacer otras episodios de la laboratoria de Dexter. Que ahí es donde cambia drásticamente su estilo de dibujo. Y la verdad, esos últimos episodios están de la guerra. Están muy culeros. En principio, pues, eran cosas básicas, ¿no? Pues, era ese niño, que era un genio, que tenía su laboratorio enorme. Y a los papás le llegaba de 30 mil los de la luz, porque... Yo no sabía... No sé qué tanto... Para... Estrata de luz, o a quién se lo robaba. Porque, pues, tenía un laboratorio enorme. O sea, hay partes donde se pierden el laboratorio viejo. Que hay puro material, así que parece un basurero. Pero... Y su hermana, que pues... Su hermana retrasada, que... Venía y le rompía siempre el laboratorio. Sí, esa era la premisa. Era la lucha así como con su hermano, para que no se metiera al laboratorio. Y su hermana, el piloto, ¿no? Otro piloto. El... El piloto salió en Oja Cartoon, que era un segmento de Cartoon Network, donde pasaban otros pilotos de otras caricaturas. Ya luego estuvo como que... Le dieron luz verde y dijeron... Ah, está el chance y pega, ¿no? Y ahora, el trato de la primera temporada. El primer episodio, si no más recuerdo, trata donde... Este de Dexter crea un control, que es el que sale en el Operi. Ajá. Que... Este lo apachurraba, se transformaba en un animal. Entonces, era él y peleando con su hermana, y al final, creo que intercambian cuerpos, y... Este... Termina siendo su hermana y dice, bueno, ya fui todos los animales, ya puedo ser este. Dice... Estaba bien, porque se lo merecía, porque... Era un pinche cagada. Sí, porque hubiera llegado, sabes qué, vamos a unir fuertes, vamos a curar el cáncer, no sé, en vez de andar peleando en el corredor. Pero... No, es que ahora vas a ser mi esclavo, güey. Así de huevos, güey. Me gustaba mucho el laboratorio de... de cerebro, porque... todos sus... como... las cosas de laboratorio, eran como que muy... formas circulares, redondas, y demás. Y Dexter era como que todo cuadraba. Sí, todo cuadraba. De hecho, él era más circular también, tenía una forma así como que... muy... muy espagueti, y Dexter era como un pulito. Y la forma de laboratorio, es como... no sé, me recuerda algo de... la época de los 60, 70. Ah, bueno, ese sí tiene una forma de hacer, porque sus papás eran pipis. Ah, sí? Sí, sus papás... De hecho, Dexter, este cerebro, se llama Cusan. Es un hombre así... muy... muy... Y tenía el pelo largo, hasta que se cortó el cabello con un tazón. Y decía... Hay un episodio que sólo es de eso, donde está riendose nada más. También tuvo otros segmentos de Dexter, que eran los amigos justicieros, que estaba bien chida. Ah, sí, sí, sí. Me mamaba ese vato, que era una especie de Thor, pero guitarrista. Capitán América, que era literal una bandera de ese vato, y Gigantón, que eran los primeros inversos de Hulk. ¿Se llama Capitán América? No, era este... ¿Cómo se llamaba ese vato? ¿América Capitán? No, no. No tiene algo que ver con Águila, no sé qué. No, no me acuerdo. Y también tenía un episodio de Monkey. Monkey estaba chida, el episodio del mona ese, que estaba en Marte, que explotó el probe, donde iba, y atirió poderes mentales. No me acuerdo. Estaba muy chido ese episodio. La verdad, Dexter está muy chingón. De la triada de Cartoon Cartoon, porque hubo el Cartoon Network aquí en Latinoamérica, era lunes, Johnny Bravo, martes de Vaca y Pollito, y miércoles de La Vatulia de Dexter. La Vatulia de Dexter, para mí era el top. Deci y que era La Vaca y Pollito. Siempre recuerdo más a Dexter, cuando me gustaba The Opening, que siempre fue el mismo, pero cambiaban las letras. Primero eran amarillas, y en los primeros episodios, ese se me iba a hacer negro con verde. Ajá, negro con verde. Y me gustaban más los capítulos, cuando eran amarillos, digo, negro con verde. La mamá de Dexter era bien, y estaba aquí, la mamá. Ay, chido. Estaba muy bueno. ¿Qué te gustaba de Dexter? ¿Sí te gustaba Dexter? Sí, todo. O sea, todo Dexter me gustaba. Fue como que el top de las trajeturas de Cartoon Network, en ese entonces. Ya luego, Gendy Tartakovsky, pues ya empezó a hacer, pues, las chicas sobrepodores, que le salieron casi al mismo tiempo. ¿Ah, hizo él también? Sí, la hizo también, y también hizo el piloto, que también salieron ya Cartoon. Pero primero le dieron el chance a los de Dexter, hizo su mujer allá, que al principio como que, siendo que ya, juntó Valo con las dos, porque las chicas, pues esas pegaron un chingo, pegaron más que Dexter, pero fue más en el merchandise, porque empezó la historia. Ya empezó a hacer el Samurai Jack, ya como que él quería, siento que él tenía esa historia así, guardado en un baúl, y dijo, ahora si voy a, a ver si puedo financiar este proyecto, o vamos a seguir. Fue, estuvo muy bueno, porque acabó de golpe, me cancelaron, y ya luego, en el dos mil, creo que, hace como tres años, ya terminó completamente, en lo personal, fue un final muy culero, pero pues ya, al fin y al cabo, ya es final, ya acabó, y, 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 elpload abierto de Dexter? Tuve una película, que es donde, viaja al futuro, como a tres futuros, que, un futuro, donde, este, cerebro, es como que, líder de una megacorporación, y Dexter es Chisinte, Luego, Dexter se escapa, se lo poneği' quedado. Y ya, este, creo que por culpa, de cerebro, la tierra, tuvo como, un retroceso tecnológico, y a la gente. el otro futuro es donde dexter que es un viejito pero pues ya hay toda esta tecnología las cosas se crean así de la nada y ya lo venían a porque suele que hay pero a todos esas tres versiones odian a Didi porque Didi hizo un desverga y ahorita bueno también Tarkovsky hizo una serie que se llamaba simbionic titan solo vi un episodio una vez en Cartoon Network la pasaban así como que los mierdas a las dos de la mañana tuvo una más diez episodios, no pegó y la cancelaron ¿Para cuál era? vi un episodio, dice, los personajes notabas a huevo que era Tarkovsky pero dices, eh, o sea, la historia como que quería ser muy profunda, muy carly, la verdad no pegó este canal es de Tarkovsky, hace poco nos traía un trailer, ajá, donde me hicieron como dinosaurio ajá, eso iba, luego de hacer esta madre de simbionic que no, sí, sí, no, hice un corto donde era como, no sé, no, copeño pero un corto así muy chiquito nada más, como un demo técnico, estaba bonito, me gustaría ver una película de copeña pero pues le voy hice a esta película que se llama Hotel Transilvania ¿Adiós, güey? Hotel Transilvania, pues donde sale Adam Sandler, pero, este, pegó porque sale la gótica que ni hacen nada casi en las pinches películas la gótica ajá, la gótica y fue, nada más fui a ver la, eh, estuvo, la primera, ¿no? de Hotel Transilvania, donde pues este pendejo conoce a la gótica, ¿no? ajá en la segunda pues cogen y atienden a este niño en la tercera pues se van de vacaciones a un barquito y la gótica sale en traje de baño, es lo único bueno de esa puta peli, pero, güey, es el estilito a la gótica y ya, güey, son como dos minutos nada más, güey, por desgracia el diseño de personajes de Hotel Transilvania está muy chico, a mí me gusta muy el hombre lobo que saca la verga de la vida porque tiene un chingo de perritos y el hombre invisible que le hace ver los dientecitos, la momia y este pendejo, se llama el rotote es Frankenstein es Frankenstein también, todos esos personajes están bien hechos, me gusta bastante, nada, es que, pues, es de la poca peli que digo, la voy a ver en latina porque no detesta la boda de Adam Sandler en su acento, pero, su puta madre muerta la verdad, la verdad es que es la poca peli que digo, es una gala y ahorita está haciendo este parado el swim, este es el único lugar donde se orvió fue en Estados Unidos que es Primark que es este de carnícolas con dinosaurios, muy sangriento, se me figura como una especie de furo o algo así, pero no sé, no tengo ni idea de que va a tratar, la animación se ve muy bien, así que pues, ojalá y este, tenga mucho episodio que también fue director del piloto de la animación del piloto de steven universe si fue el piloto te creo porque el dibujo no es para nadie es diferente te imaginas toda la serie con ese estilo como hubiera tenido un toque más serio no tan chiquito como que si tuviera querido mal los sentimientos aquí aquí siento que veo malvaviscos llorando por cualquier pendejada pero me gustó porque fue piloto el piloto de civil universe es el que decimos que queremos que es, me gusta que si entra en el canon de civil universe por los diseños que tiene originalmente Perla, Perla principalmente porque las informaciones después de la serie normal siempre representan a las informaciones de Perla y siempre muestran a la Perla del piloto o sea que si es canon pero bueno ¿cuánto le pones a la materia de éxito? ah no, la materia de éxito y la última temporada no, no la cuento, no existió pero todo lo demás es un sólido en 9 eran buenos episodios, episodios de la pizza tanto que hasta hay memes vigentes todavía si hay memes, el de omelette from idery el episodio de puta idery o sea, está muy chido pues las generaciones que no hayan visto, pues pobrecitos igual tampoco van a tener infonavit pero bueno bueno, ahora si vamos a ver la sesión eh, las películas te criticamos las películas te criticamos ¿qué película fuiste a ver hoy? hoy fui a ver con mi familia El Rey León 2 El Rey León, perdón en... ¿cómo se llama? en 3D español latino o inglés? no, no, español latino es increíble el apartado gráfico de esa película se ve muy bien no, sí, muy bien ah, es que no no, sí, sí, muy bien aparte cuando cambien se ve culetísimo cuando están en su pinche junglita con timón y tumba se ve super verga la animación ¿por qué? super falsos o no o sea, llevamos una buena secuencia no, es como los animales cuando cantan wey o sea, se ve todo muy bien así esa parte se ve super culeta ¿por qué? muy mal o sea, sí se nota el... como que no trataron de representar como... se nota que no aprietan el diafragma cuando cantan no, no, no la animación se ve muy... solo en esa parte la animación lo demás sí está de 10 la animación yo digo la animación es de 10 las voces no estuvieron mal obviamente a mí me hubiera mamado esa película que la voz de Rafiki fue al original me mamaba la... yo estaba muerto wey, no mames no sé quién era la voz de Rafiki pero me hubiera gustado me encantaron no es aquí pero bueno eh... ¿te gustó? me gustó la película sí, sí me gustó ¿por qué? porque la dejaron tal y como estaba no hubo este... nada sobre feminismo ni nada es exactamente como está es el vato que quiere... va a ir a romper madre a su tío porque pues... pasó todo eso de madre que lo mató spoilers spoilers y este... mi sobrino lloró con el sobrino muy fácil y yo... ¿verdad? ¿verdad? sí la verdad a mí no me gustó ¿no te gustó? no yo le pongo un 8 porque me hizo ver que la historia del Rey León está culenísima no es Evangelion y solamente la animación se te hace divertido porque es... no me llena porque es animación y las expresiones si las pueden exagerar pero en esa película como es animación tratando de hacer casi rare las expresiones pues son muy mínimas las que se pueden... y pues... wey porque son animales wey no pueden hacer mucho pero... estaba el fanart de un vato que se opone que le hicieron así es de mamá mamás eso... no... a mí no me gustó eso a mí no me gustó la verdad la neta se parece un documental de National Geographic no lo niego los motivos del villano están culerísimos el porqué hoy eres un chamaquito pero... se va la verga y la mamá se fue o se murió no hay pedo ¿qué iba a hacer? no sé voy a poner un... cinco minutos y la mamá llorando o qué sé yo ¿sí? ¿para qué, wey? ¡sí, wey! ¡estás vivo, wey! pues nunca avise que sufriera a pinche mamá la verdad a mí... a mí neta no sé si porque ya sabía de qué iba y cómo era neta a veces esperó un chico a mí no me gustó neta sí la sufrí esta de ahí ¿cuándo, wey? como... neta sí le sufrí que dije neta sacando... aquí ya sacaba bueno, ya viene ya está timón y pumba ya va a acabar bueno, viene lana a buscar a este vato ya va a acabar y... no, mira, me gustó lana lana del rey le me gustó ¿tú la piensas, productor? pasa muy rápido todo y... no, no lleva el mismo... o sea, el chango supuestamente tiene como poderes acá místicos y demás no, no chango pues... pues es eso algo espiritual o qué sé yo o sea, como es que en el tiempo que estuvo muerto siempre nunca lo detectó hasta que pues dio no sé señales de vida ¡oh, está vivo! no sabía, wey es un chango mágico sabe de todo no es como que es eso o sea, ve a papá muerto yo estoy hablando con tu papá y le dicen mira el reflejo eres tú che estafador el chango ese charlatán o sea, neta le hace un poco wash a Simba para que vaya a pelear pues no no le dijo nada malo a ver ¿qué le dijo? le dijo tu papá está vivo y ahora está vivo dentro de ti ay, esa mamá ay, no mames bueno, está viendo el chango ve la situación en la que está todo se ha hecho ese ya estaba viendo sus propios motivos no, está en la hora donde vivió ¿chaco que iba a ganar con eso? oye, estaba en la hora donde vivía o sea, tengo que comerse a este puto para que nos salga todo sí, sí le ayudó y fue buen bien común no, a mí no me gustó y luego con las chicas cuando ven que están chingando a Simba o sea, Simba y regresa con Scarf y Scarf oh, sí este poco descontestaste que mataste a tu padre me decía no, no, no así no pasó como que se deja llevar ay, sí yo lo maté y se va a la punta de la montañita y se cae a la garga y como que no mames escucha Simba Cuero spoilers ah, spoilers ¿cuándo le ponías? bueno por historia un cinco cuatro por animación un nueve no yo en general le pongo un ocho la verdad a mí sí me gustó porque pues sigue fielmente la película aunque sea absurdo así digamos pero no le cambiaron nada como en Aladdin así que pues haga gozo si les gusta mucho Rey León y no les incomoda ver animales que reflejen disque triste se hubiera se hubiera vuelto reina nala reina entre ellas podían haberse tronado a Scarf no, verga cambian todo lo que sí es que ¿cómo se ponen esos malos? llenas llenas ajá sí me conflictuaba porque yo le vi a la cara y aprendí como caras de humanos o transformándose no sé, sería muy raro esas caras así es el animal pues apenas lo persigue aquí como que se llaman así también no la vean no la vean está horrible o sea que si la están titubeando para verla no la vean estudiando bueno a ver a ver si vean ¿te llamaron la atención? sí quiero verla nada más por mame supuestamente el director yo iba así con esa tenía intención pero pues salgo insatisfecho no fue como con Drago el director dijo dejó una escena por ahí real a ver si la caché no sé cosa en la real si no es un paisaje a ver si hubo un fotograma ahí perdido y ya sí no sé si todo sea en 3D o o haya pantalla verde yo siento que todo es 99% es 3D pero neta los paisajes son poca madre nada todo es muy bonito y me gusta mucho el intro pongo Google Images Selva con Getty Images sí siguiente tema bueno pues ya hay una gran con los temas ya no hay temas preguntas las preguntas del público a ver yo puse alguien mande saludos preguntas o lo que sea y pidieron saludos a ver a ver el primero es a Raúl Ruiz pide un saludo un dedo al chavo a tu mídalo a ver a Calvert dice saludos a todos los de Boroban saludos a ver ¿qué cosas recomiendan cenar en aquella parte de mi? aquí mira pero aquí en veracruz en las noches hay puestos de comida que se llaman antojitos empanadas panuchos garnachas y sopes papas locas empanaditas pero ya no es tan común pero lo chistoso es que estos puestos puede ser en la mañana o la noche y se le llama antojitos y luego raro es que el antojito en la mañana en la noche puede exactamente lo mismo pero las picadas o peñiscadas la gente que pone peñiscadas es como que quiere hacerse las hormonas porque la gordita cuando yo vi que la gordita que eran rellenas de guisos y eso no es una gordita la gordita aquí en veracruz es la masa que le la misma masa cualquiera pero le ponen levadura y cuando la ponen en grasa se hace una gordita se infla y eso es una gordita podría haber de blancas y frijol o dulce que recomiendas cenar a mi me maman las papas raras me encantan esas madres yo soy muy fan de la papa como que mi verdura youtuber fue lo favorito últimamente últimamente yo sé no aquí en la casa pastor y es casi de día dios amado ya la tienes a la verdad pero si gastas mucho en patas raras la neta pues como que? 700 horas en patas raras? a la semana puedes cuantas gigasas de patas puedes comer? jajajajaja pero para la verdad para mi no sé que es empanaditas ajaja empanadas es buena opción empanadas si la salsa favorita? yo soy muy puce así que tomate nada mas como ranchero pero que no pique mucho yo siempre que hay opción pido tomate con chipotle yo pido verde es que gastritis hasta en tope wey y como cuanto cuesta el precio normal es como de una papa preparada para mi lo personal de 25 a 30 baros es aceptable lo pago contento una empanada como 8 baros una empanada preparada que es que le ponen queso, lechuga, crema un peso mas creo o le combinan porque habia una que era donde antes viviamos la empanada de pastor era mas cara picadillo y las empanadas del típico guiso es queso, picadillo, pollo chingues malo le ponen que champiñón es una empanada mas fancy es de mercadillo bueno, supongo que tenemos recibido las dudas si saludos a carlos saludos chenao saludos a carlos saludos chavo saludos a arroba sejim saludos a teodoro no saludos arroba sejim saludos a teodorador yo creo que es un albur ojalá ojalá saludos saludos a elber g h a l a r g a saludos saludos ay box ay box te ponen mandame a besos besos en el cicerisco en el cicerillo en la punta de taladro arroba1 olea1 mandame saludos chavo saludos agradecemos esos saludos de twitter y los de facebook esperate esperate twitter falta ninja y falta kamuy saludos a ellos dos también a esta de caro y a daniel que hicieron el pod que estuvo muy chido este episodio que hablaron de mario maker 2 sinceramente no puedo jugar mario maker tengo cero creatividad como dicen los dientes en blanco me espantan no puedo haria asi nada derecho y que corra mario pero nos preguntan porque ella le dijo esa ninja no le llama la atención que bueno que bueno pero nos pone a ver ustedes si las ustedes si las han visto es un mero crash grab si totalmente porque no ofrece nada nuevo es nada mas este por la nostalgia y para que los chavos se lleven a sus hijos es como un refresh y ya no aporta nada nuevo igual puedes ver la original dice y o aporta algo nuevo narrativamente para valer su existencia no aporta nada nuevo digo nada mas es por ver el mame de leones sin huevos en 3d y nos hace otra pregunta que dice son fanaticos de disney si es asi que tanto se consideran fanaticos de disney yo soy fanatico de disney hasta podría decir que Tarzan ya todo lo que es de Tarzan para abajo me lo chito igual le apresa el tapo porque en el Tierra 2 no me gustó pero de ahí ya luego empezaron a hacer cosas en 3d como que no como que añoro algo hecho a mano ajá algo que se transforme mas porque pues no se el libro de la selva los aristogatos este luego también tenía cortos este disney que me gustaban me gusta mucho la propaganda de disney de la segunda guerra mundial si soy fan de esa etapa de disney no soy fan de disney para nada tu película favorita de disney yo podria decir rey leon, aladino y hercules para mi son unas chinguras yo admiro tambien mucho la animacion de disney viejito pero no me considero fan aunque mi película favorita es la bella y la bestia ah fíjate tambien si cierto la del huésped si agrego a la bella yo me considero fan bueno lo que me gusta de partir de Pixar para aca de la compra de Pixar ajá chido tambien pero los clasicos no les va de la piedra no recuerdo tampoco Peter Pan pinocho diria que el favorita de disney la bella la bella la bella tiene un diseño de personaje pero unos colores como medio apagadones me gusta tambien mucho alicia en el pais de las maravillas ah si es cierto era de medicina si pero no ah y este tengo un gusto culposo porque esta película es para niñas pero me ha chocado todas las películas de campanita porque tiene un culote ah pensé que eras de barbie pero no barbie no es de disney no barbie no es de disney pero hay varias películas de barbie que estan bien mamadas pero no se porque le porque ya me he quejado muchas veces con unas quejas y lo que preocuparía porque le ponen un culote a esta campanita en una mano y le digo por qué entonces yo le digo embobado es legal la campanita porque en la primera película nace ya grande y con culote no hay peta ingeniero aqui aquí es ya nace grande entonces quiero pensar que ahi tienes un niño wey ya tienes cuerpo wey ya tienes culote de una de 16 a lo mejor ahi no hay leyes no puede ser ilegal si no hay leyes ah si cierto si 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 hablo de las películas y de los live action en general de disney yo la verdad los nuevos live action no hay películas ni aladine ni aladine ni la bella durmiente no la bella y la bestia 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 ajá yo vi bella y la bestia la bella la bella y aladine a mi me cagó su mensaje que me viste digo no 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 estoy en contra del reunido si estas en contra tu pinche machista pero no tenia cabida esa parte ahi en esa película ni mucho menos en la época pero bueno pero pues esta bien si no no tenia participación alguna jazmin pues no tiene caso wey todo paso en su cabeza en el objeto ahhh otra vez me va a sonar creo que lo que era fan de disney es el recreo creo que van a ser una película ese si era fan si te gustaba mucho el recreo si te gustaba si te gustaba tu película no me gustaba pero asi si una película donde creo que iban a tumbar la escuela o alguna mamada asi al menos no se monta en un reptar gigante o algo asi si si bueno si tienes preguntas gracias ahora rapido papá las de facebook de mientras saludos a todo el equipo del podcast beta vean su bueno escuchen sus podcasts tan chidos a veces salimos a veces no no pero bueno hay problemas que nos paguen supongo en facebook yo creo que me manden un beso bien tornado en donde hay donde quieras en el pezón en el pezón en la frente para que se duerma en mi caso yo tengo un pezón mas sensible que el otro tu si porque tengo uno que son rígidos no se siente nada y el otro nada contandiente ya tu si yo que tambien tambien pero no es mi hija no se tal vez estas mas consciente de uno que del otro pero no entiendo no no se no se no se no se ah mira es porque ah es un error de código que empecé si vente te estoy listo con uno y Gustavo Monserrat Miguel Lacosta saludos amiguito y saludos desde Matias Romero Tito creo que eres de Oaxaca según yo eres de Oaxaca verdad que si Monserrat si no dime según yo si cierto aun dibujas si aun dibujo no tanto como yo quisiera ni tanto recorrente pero tenemos esto que se llama vida adulta y no me dejas hacer lo que quieres pero si dibujo y me gusta mucho te excita si te siente dibujar oye dibujas forma no has dibujado forma ahorita si he dibujado hentai por alguna vez ahorita no lo he inventado pero si copio ahorita lo he dibujado pero me gusta mucho dibujar mujeres porque creo que es mas va a ser mas creativo que con hombres si te gusta tal vez Glass Glass si deberían deberían darnos opinión sobre la cuarta fase de Marvel por cierto Tito hay que remadearles un saludo saludos a Glass Glass si saludos a Glass 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 o Glass 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 Gladys saludos y que opinas de la cuarta fase de Marvel yo siento que como que ya se le acaban las ideas si como que osea este Marvel va a ser el políticamente correcto asi de por si en la foto ya era esto hace todavía mas injundia wey la única que quiero ver la de Doctor Strange porque me mama este personaje esta mucho su película yo estaba esperando a Guardiñas de la Galaxia 3 pero no le he dado tiempo al vato de dirigir esa ah si también quiero ver esa la Doctor me gusto tanto la una es la mejor ajá la Doctor me gusta pero ahi la lleva ahi la lleva ahi la lleva la dos no me gustó no te gusto? y Natalie Portman como Thor? no se dicen que le choca a Marvel y que por eso salio de la pelicula y otra que regresa porque se le acabo el varo no creo que se le acabo el varo Natalie Portman a quien sabe wey no pasa que lo gaste en droga por el pato capaz es la que le amenazaron o por un contrato que a ver firmó por ahi no estuvio jugando a la pelicula ah no yo no quiero fama wey asi siempre tambien wey yo creo que eso de que no le gusta a Marvel y ese es mas como un rumor no? tal cual no es que ella dijo en una entrevista me caga a Marvel yo odio a Manuel López Obrador no odio a Volván Kast nunca lo veria ah me mamaría que me odiaran esa mujer que chido seria que chido si sentir el odiar ah Natalie Portman me odia la cuarta fase de Marvel a quien importante me odia es la que nos hicieron de Loki ah Loki WandaVision como le hicieron memes al al tema ese de Loki con las retintas esas de War Art si esta de la verga wey pero se con que porque que Loki cambia que por eso son diferentes ah no es solo si Loki cambia este pues pues a ver la verdad yo yo me dejé llevar por las peliculas yo no se sabe que trataba esa es la la tercera parte o sea la todo el que pedía y pues eh en eso voy a ir a verlas porque pues Marvel están chidas o sea están palomeras o sea ya no las toman en serio o sea hay una que me llega a que hagan mucho los películas de Marvel son la música ya todo es lo mismo no hay diferencia entre una y otra si? si todo es como que épico y no se sabe Hans Zimmerman y lo que sea Hans Zimmerman seguimos siguiente pregunta dice Yuki Soto saludos a Tuksepec Oaxaca a toda la gente y a Yuki Soto saludos saludos a todo Oaxaca todo si se te acuerdas Temblor que pena hace dos años ¿hace dos años? hace dos años ah si es cierto que toda la mundo se viva con el defra y nadie pelado Oaxaca y Oaxaca se estuvo bien cool ni los pobrecitos José Antonio Molina Suárez, ¿qué piensas de la fase 4 de Marvel? Pues eso me voy a dejar llevar porque pues yo no soy alguien que sea tan clavado de Marvel Ni fan ni hater, vamos a ver qué hace Nos va a dar el otro 4, la neta Pero así me excita la 2 de lo strange Y la de Black Widow, ¿qué piensan? Me gustaría saber por qué la tienen metida en ese peor de los superiores Porque pues saben que es tan normal Siento que funcionaría, funciona bien como espía y todo lo que quieras Están todos haciendo poder aquí y chingona Y ya Igual es todo desde las flechas, se le acaba y ya Usted tiene más gracia Tiene flechas explosivas No mames, Hulk hace así y tumba como 3 coches un putazo Y Capitán América hace... Y también Capitán... no, digo Iron Man Y Capitán América pues tiene su escudo y es muy fuerte y ya Sí, supongo Y ya hace también como... Es el Batman del equipo ¿Qué es el chingón ahí? Estoy entre... es Thor, Iron Man o este de Hulk Y Agro, ¿no? Y esta pendeja la de... la Capitán América que... Es el Superman de... Capitán Marvel Esa, Capitán Marvel, perdón Pero no hace nada, como que se le va la onda y se le olvida hacer algo Ah, que se le olvida... es que estaba muy ocupado lavando trajes De las chicas Marvel que es su favorita ¿Eh? De las chicas Marvel De las chicas Marvel De las chicas Marvel A la avispa Bruja escarlata Sí, te gusta mucho la bruja escarlata A mí la avispa La avispa... es que la avispa no sé como que tiene una cara ya como 19 Es que pues... es que tenga la abusada que así le mueve así que muévanse todo así con su puta madre Y que voy a... Sí... Bueno, es que como que siempre he sufrido... Oh... O la... o la Mantis... ¿Cómo se llama la Mantis? La de los guardianes Mantis Mantis Ah, sí, Mantis Sí, es de la chida Gamora me cae bien, fíjate Ah, Gamora me cae bien Gamora y... a ver, es que fue mi favorito Sí Pero pues me voy... me voy así al... a la vulcanizadora y me voy con... ¿A quién si le compras el agua? Ah, a... a Scarlet ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿A quién si le compras el agua? El agua de... Avengers Así... Mmm... Ajún A ver, remojar ¿Quién es? Si cae la tina ahí ¡Hul, remojar! Sea Scarlet Yo creo que sea Scarlet ¡Hul, remojar! Ah, yo a Putz Silver, pero me lo mato de la insignita Ah, Putz Silver, ¿te lo sabes de la insignita? El actor... ¿Sí? Sí Pero por qué... No se parece a nadie El de los X-Men Es lo que me apuntaba, güey No se ha pasado chico de los X-Men El de los X-Men, sí Ya, ya, ya Dice que ya... Ya... Dice... Aldo Rivera Yo quiero un saludo del tipo al mismo tiempo que el productor Ya entendí su comentario Así que vamos a saludar dos, tres al mismo tiempo Cuenten, una, dos, tres... ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Wow! Te sincronizaste Ahí sincroniza Ya, 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 ya Diego Martínez Molina Rifa un bolobano Ah, es de aquí que te llego cuando todo... Se denienzo ya todo culero No fue no hay ni... ¿Cuál durará más de los bolobanes? ¿El de pollo? Es un bolobano Es un bolobano Ah... Es el paté O el de piña Un bolobán de paté Yo creo que el de piña Ah, se va a agregar esa madre, güey Pero se hace el pepacho de aquí que llegue a donde está él ¿De dónde? ¿Por qué sale? Andrés Colorado Nery Saludame, soy fan y amigo de Rolando Ah, chinga Andrés Colorado... Ah, sí, cierto, sí Saludos a... Saludos Saludos a Andrés que era este... Uy, estás maldito Están trabados, güey, ya, déjame ver Con él practicaba Yuma Lama Era uno de los hermanos veneres de Aldo A ver si te acuerdo de algo Sí Este... La mandó a Aldo que es este... Ya... Era chaca y el de ya evolucionó Ya terminó su universidad y todo bien chingón Ya es de la ley Hace un trabajo chingón Y se estudió en Uwea Región Maracruz Sí, está en Uwea Este... Su mamá tenía un puesto de pollos que estaba bien cerrado Pollos zombies Pollos zombies No, era pollos zombies No, era pollos zombies Sí, era chingón pollos zombies Salsita verde y demás No, sí No, sí Te lo pones ahí, güey Este... Y también saludos a Reneta de la Semana y a... Saludos Que te borró tu archivo de visidia Que me borra... Pinchado me borró tu archivo Ustedes me lo perdona, eh Ah, pues Le metes un madrazo Sí, fue él Pinchado Ojalá dé un trozo de huevo Usted quiera un chico eso Pero ojalá dé un trozo de huevo Me borraste mi saludo de visidia Llevaba como doscientas huevos Y a Manoja Tobilla Gil Felicidame por mi cumpleaños Felicidades Ya es su cumpleaños Ya, sí De hecho esto sale en su cumpleaños Eso es ese Eso es tu regalo Dale, ya De hecho Hicimos un video para ti Perdón 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 A Cintia Que también nos ve Y también Y... ¿Qué otra cosa? Y... Pues... Ya... Asami Ah, sí Asami Daniel Daniel Y... Ya bueno Eso es bien todo Suscribanse, denle like Y... A la campanita Para que les avise Que por cierto Perdimos un me gusta en Facebook ¿Por qué? No sé, pero... Creo que decepcionamos a un fan o algo así Bueno, ahí sí pueden darle en Patreon Que... No sé cuándo va a llegar Patreon Pero... Ni siquiera sé qué vamos a dar bien Pero ahí vamos a ver O sea, denle un dólar Por favor Un dólar para un taco Por favor Si quieres dar más Adelante Miren que el productor compró micrófonos bien caros Y compró dos microSD que valieron verga Porque nadie me sirvió ¿No? Es que esa cama no Ya está toda chafa Ah... Bueno... Bueno... Este... Gracias por vernos No olviden compartir Y todas esas cosas, ¿no? Ahí los vamos a subir Vamos a salir... En vivo ¿Creen que sea buena idea poner así como estreno? O de plano ya nada más lo pongo estrenado todo En la... Ah, ponlo como estreno Y ya luego lo vean ¿Perdemos listas, por favor? No, pero siento que los comentarios del chat Ah, los comentarios del chat se pierden Se pierden Se pierden No, pero ya le puse que se guarden ahí Y vayan apareciendo ¿Pero no lo comentó? ¿O sí? Creo que sí Ah, copité con un poco Fui yo Bye Chigueso mal ¡Polo van el!